El secretario general de gobierno, Manuel González, informó que continúan en pláticas para mejorar el sistema de pensiones en el estado. Sin embargo, aún dejó dudas con respecto a las negociaciones con el Issste León acerca de las jubilaciones. Afirmó que los líderes sindicales están de acuerdo con la reforma establecida junto a los líderes del magistrado y ven con buenos ojos el camino que se va generando de la mano del gobierno. El gobierno no hará más que apoyar a la clase trabajadora, comentó el funcionario. Por último, expresó que han sido tres meses de pláticas con los trabajadores al servicio del estado y con el sindicato. Existe una solidaridad mutua. Mejorar el sistema de pensiones y jubilaciones. Y hay un esquema muy novedoso que se está planteando y que hasta ahorita han visto bien tanto los líderes del magisterio estatal como los líderes del sindicato al servicio del estado, del gobierno central. Yo creo que lleven ya tres meses en negociaciones. Estamos cerca del final. Pero eso fue parte del asunto. ¡Gracias!